Alejandro Serrano, presidente de la organización de Patos Salvajes. Una semana difícil por lo de los exámenes de admisión. Pues sí, importante el deporte, pero desgraciadamente más importante el estudio, ¿no? Claro que sí. Entonces ahorita pues sí nos están pegando siete jugadores de nuestra categoría ponis. Están en exámenes, ojalá y les vaya bien, aunque nos están haciendo falta aquí. Pero bueno, lo importante es, número uno, la educación y aparte el deporte, quedan mancomunados para formar futuros. Alejandro, ¿cómo van a enfrentar, cómo están enfrentando esta temporada los Patos Salvajes? ¿Cuántas categorías, cuántos niños? Afortunadamente el apoyo de los papás es número uno y de los jóvenes. Estamos sacando cuatro categorías de seis. Después de venir de una etapa un tanto difícil, en el año 2008 tuvimos problemas con el campo. Después de tener 16 años aquí como dentro del club, nos quitan el campo. El año pasado nos sacamos infantiles, ahorita partimos de cero. A sacar cuatro categorías, pero difícil, pero esperamos ya reponer esto. Ya el trago marco se puede decir, ya lo pasamos. Ahorita simplemente es ubicarnos y pues mientras que tengamos el apoyo de los papás, porque a la vez son los jugadores, con eso podemos salir adelante, ¿no? ¿Cuántos niños tienes jugando este año? Ahorita dentro de las cuatro categorías estamos llegando casi a los 100 jugadores. En promedio de 25, 25-20, ¿no? Se puede decir que es el mínimo, necesitamos más jugadores, pero bueno. ¿Van a sacar juvenil, intermedia, cómo están? Independientemente venimos trabajando con baby, que son jugadores de cinco años con tres categorías. Juvenil A, juvenil AA, femenil y la infantil. De eso no lo hemos dejado. ¿Tienen bastante actividad este año? Todo el año, prácticamente viene siendo todo el año. No dejamos nada afuera, entonces pues es trabajo, trabajo. A partir también, sabes ahí la invitación, ya que por este medio, el día 2 de julio iniciamos nuestra etapa de inicio de pretemporada de la juvenil AA, jóvenes de 17 y 18 años. Ah, perfecto, ¿no? O sea, ahí ya están duros los golpes. Sí, la temporada regular inicia en octubre, entonces pues ahí queda abierto esto, ¿no? Los Patos Salvajes, después de tantos años aquí, pues siempre es importante tener un campo, el apoyo de las autoridades, ¿no? Sí, nosotros nos manejamos como organización Patos Salvajes de Cauticlanes Cali. Es una organización que se fundó hace 18 años. Y la intención en aquella época, somos, ahora sí, 100% papás jugadores de Cauticlanes Cali. El inicio, ¿por qué el pato salvajes? O sea, aquí en el espejo de los lirios llegaba el pato canadiense. Entonces ahí tomamos la palabra, independientemente en aquel entonces, los colores, digamos, significativos del gobierno eran verde y amarillo, por eso estamos retomando esto. A partir de este año estamos dando un poquito de vista al uniforme, con las famosas patas en la parte superior del jersey, ¿no? Y aquí afortunadamente, pues, el fútbol americano es trabajar, 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 ¿a cambio de qué? La satisfacción. Que el día de mañana, pues ya ahorita estamos ya en la tercera etapa, en donde ya jóvenes que jugaron ya vienen con sus hijos y están aquí. Sí, sí, cierto. Eso es lo más bonito. Pues, Alejandro, muchas gracias y felicidades y suerte este año. Y simplemente, pues, importantísimo que el tomo B, el deporte, ustedes son número uno, ¿no? El deporte en Coltán Iscali que está muy, muy difícil. Entonces, pues, ahí, gracias a ustedes el dar a conocer, el saber que existe Coltán Iscali. Creo que es uno de los municipios que en cuestión de todos los deportes estamos al frente. Tenemos un poquito más de apoyo a nuestras autoridades que se ubiquen. Podemos hacer gran cosa. Gracias, Alejandro.